Noticias, noticias y más noticias, siguen lloviendo las noticias en Piggy Si te gusta Piggy deja tu like, comparto ahora mismo si has visto el título, si estás emocionado por el título, la miniatura también deja tu like aunque la verdad que esta es una noticia un poco, un poco tanto polémica porque pasan cositas hoy la comunidad de Piggy se divide en dos partes, así es porque resulta ser, ya saben que anteriormente trajo un video de que Minitun dijo que no quería traer a Polly, la skin de Polly nuevamente a Piggy claro porque fue el que dijo Minitun, pero ahora las cosas han cambiado, como dije, todo depende de Minitun y depende de como él lo decida las cosas han cambiado sobre la skin de Polly, aparentemente, aparentemente podría ser que vuelva la skin porque en esto está metiendo las manos, ¿quién? adivinen quién, no sé si lo saben el creador de Jail, 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 como se diga el creador Asimo está que pone las manos, ustedes saben que Minitun con Asimo hacen colaboraciones, han hecho muchas veces colaboraciones juntos y la verdad han traído buenas cosas ellos mismos y según esto parece ser que pronto vendrá una colaboración el cual va a traer nuevamente a nuestro queridísimo Polly este personaje de aquí que lo conseguimos la skin pero pasan cositas al respecto a qué me refiero este personaje Polly podría volver sí hoy les voy a mostrar toda la información va, para que me vean que no estoy mintiendo pero también pasan cositas ¿por qué están divididas la comunidad de Pee? ¿cómo sabemos cómo sabemos Polly es una skin exclusiva un skin que no se puede conseguir un skin que solamente muy pocos son los que lograron obtenerla incluyéndome a mí una de las primeras skins una de las primeras casas en fin ahora la comunidad está dividida porque hay muchos que consiguieron la skin que están reclamando muchos veteranos que quieren que se mantenga la skin exclusiva porque ellos lo consiguieron y no quieren que otra persona más lo tenga o sea que como es exclusivo ya no se puede conseguir o sea que este skin en la cuenta que tenga este skin va a valer muchísimo o sea vale muchísimo al respecto de Empil pero muchos otros quieren que regresen la skin para aquellos que no tuvieron la oportunidad de conseguirlo y Minitun también opina en parte opina que les gustaría que esta skin se mantenga una arañanita que esta skin se mantenga exclusiva pero a la vez también si la comunidad lo desea podría regresar Poli dime tú qué opinas para ver o hablar más de este tema vámonos al Twitter para que vean todo todo el chisme todo el contexto que les voy a mostrar ahora mismo y como dije comparte ahora mismo si te has emocionado por esa noticia y dime tu opinión al respecto si quieres que siga siendo exclusiva o quieres que ahora los nuevos Empil puedan obtenerla para eso tenemos que venirnos al Twitter de Asimo vamos a bajar un poquito pero acá es donde comienza el contexto señor Nugget de Pollo le pregunta a Asimo hola Asimo existe la posibilidad de que tú y Vadimo colaboren con Piggy para un evento corto Minitun dijo que traerá de vuelta a Poli por un tiempo si todos están de acuerdo y Asimo dice sería totalmente genial genial si quisiera traer de vuelta a Poli o sea que Asimo quiere traer de vuelta a Poli o sea que Asimo obviamente es fan de Piggy y sabe toda la historia entonces seguimos con el contexto porque hay mucho contexto aún vamos a ver más ahora a Piggy News en Piggy News encontramos lo que dice colaboración para la cárcel o fuga en inglés diría Jailbreak Collab colaboración con Jailbreak dice Asimo dice que su equipo está abierto a colaborar con Piggy y traer de vuelta a Poli Minitun responde dice si esto sucede Poli nueva piel de policía Poli nuevo cop skin y ahí mismo dice noticias de Piggy dice vaya Piggy está en llamas pero luego veremos un texto de Minitun que dice lo siguiente dice personalmente personalmente no quiero recuperar el aspecto de Poli porque creo que es bueno mantenerlo raro pero quería ver qué pensaba la comunidad así que publique esta encuesta Epic dice haz que la búsqueda sea una locura y divertida al mismo tiempo tenemos que tener parkour y esto o sea que Epic está animando a Minitun a que sea una super búsqueda al respecto saben que este Epic es el amigo de Minitun y está totalmente arreglando Piggy todos los errores todo lo gusta que revoluciona Piggy y le está diciendo que sea para conseguir de nuevo la skin que es exclusiva que sea una búsqueda extrema una búsqueda épica con parkour y muchísimo aunque sea mejor dicho que lo está diciendo prácticamente está diciendo que sea casi imposible conseguirla y Minitun dice Atraco 2 lleno de acción Action Packet Haze 2 y Epic Tan responde sabes dónde encontrarme o sea que Epic Tan está diciendo cualquier cosa si lo decides si lo aceptas si estás dispuesto a hacerlo ya sabes puedes contar conmigo ya sabes dónde encontrarme para eso dígame sus opiniones ahora mismo entonces qué opinas tú con sinceridad en los comentarios para aquellos que han conseguido la skin para aquellos que no la tienen lean los comentarios y dígame qué opinan tú eres antiguo tú que eres nuevo tú que eres veterano quieres que el skin de Poli regrese quieres que sea nuevamente para obtenerla recuerden que si vuelve Minitun te advierto a que vuelva pero él no quiere en realidad porque quiere que se mantenga exclusiva pero si se logra o llega a venir va a ser parece ser con Epic Tan una le va a ayudar a Epic Tan va a ser muy pero muy difícil obtenerlo por así decirlo casi imposible al menos eso es lo que están dando a entender entonces la comunidad de Piggy dividida Poli por así modo que quiere que vuelva probablemente llegue así que este video sería el regreso de Poli estrellan tus comentarios dímelo tus opiniones entonces yo me despido si te ha gustado comparte deja tu like así que un gusto cuídense y adiós